Bueno, directamente desde Puerto Rico, señoras y señores, aquí está Cheito, Gómez Cheito. Sabemos que estás amanecido, pero cuéntanos, ¿por qué estás aquí? Hablando del evento el 28 y el 29, con nuestro pana de hace mucho tiempo, a ver si nos llevamos el punto 8 para Puerto Rico. Hay unas guiñitas por ahí, vamos a ver si las resolvemos en Arecibo, porque no va a haber otro día para resolverlo. Bueno, y ahora pues nos encontramos con el papá, papá de la fiebre, Millo. Millo, cuéntanos, ya que ya estás aquí, ya estamos, ya casi certificado que te vas a Puerto Rico. Allí toda la fanaticada tiene que estar comiéndose las uñas porque llevan un stock chasis. Cuéntanos un poquito del auto. Bueno, el carro es the real stock chasis, porque es completo, completo. Y con arriba 7, vamos a ver lo que pasa allá. Bueno, pues así que me vamos a invitar a todas las fanaticadas que se pongan, que se pongan las pilas porque lo que era un sueño se está convirtiendo en realidad. Así es que ya ustedes saben, miren, una sola, una pruebita de lo que les voy a dar. Miren, stock chasis, ok, hard target en Puerto Rico, ok. Así es que, bambi, toma la cama. Como que se llama el punto? Uh, uh, uh. Ah, sí. Gracias.